El campus educativo de CEUPE es una herramienta única que persigue satisfacer de forma personalizada las necesidades de formación continua de los alumnos. El acceso al campus es permanente. El alumno podrá acceder a él los 365 días al año, las 24 horas del día. El contenido del máster está estructurado en áreas, módulos y unidades de estudio. Al material de estudio se accede a través de un simple clic en cada una de las unidades, el cual abrirá el documento PDF correspondiente a su unidad. Obviamente el alumno podrá descargar todo el material del campus e imprimirlo o llevarlo a cualquier dispositivo fijo o móvil, ya sea teléfono o tablet. Los vídeos son un recurso esencial en nuestro aprendizaje online. Están a disposición del alumno en cada módulo e integrados al material que hace referencia. Constituyen un apoyo didáctico prioritario para el alumno tratando los temas más relevantes del contenido, ampliaciones o ejemplos del mismo. Te proporcionaremos acceso a una amplia biblioteca virtual, donde encontrarás de manera organizada y por categorías píldoras audiovisuales donde nuestros profesores te ayudarán a aprender conceptos más esenciales de cada programa de una manera fácil y divertida. Además de estos recursos, se impartirán en directo masterclass, open class o conferencias y support class a las que los alumnos podrán asistir de forma voluntaria. Encontrarán su fecha de impartición en el calendario del campus virtual. Si no pueden asistir en directo, podrán visualizar la grabación de las mismas más adelante. La ventaja de este recurso reside en que el alumno accede a estas clases o sesiones grabadas de manera ilimitada y en el lugar y momento que desee. Nuestros alumnos cuentan con una biblioteca digital con más de 115.000 libros que te ayudarán a ampliar conocimientos sobre las materias que más te interesen. Totalmente interactiva e intuitiva para que puedas leer y organizar tus propias lecturas. Los foros de noticia, discusión, dudas y debates son uno de los recursos más dinámicos y útiles del campo virtual de CUP. A través de ellos, los tutores plantean los temas a debatir y los alumnos dejan sus comentarios y dudas sobre el contenido. Asimismo, la plataforma consta de un sistema de mensajería interna que combina las características de los programas de mensajería instantánea y correo electrónico. Una vez logado, el alumno sabrá que los compañeros en línea conectados en ese momento también permite solventar o plantear dudas a tutores y coordinadores académicos a través de ese canal. Además de tus tutores, tendrás un coordinador académico a tu disposición que te acompañará siempre que lo necesites, para que estés tranquilo y no te pierdas en ningún momento de tu periodo de estudio. Nuestra metodología Learning by Doing tiene un método exclusivo basado en un estudio de trabajo totalmente práctico. Nos permite que a través de la realización de cuestionarios y la entrega de casos prácticos de reflexión en cada una de las áreas de aprendizaje, realicemos una evaluación continua del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. La evaluación se irá habilitando según el calendario de estudio establecido para cada programa. Asimismo, el campus dispone de un calendario donde los alumnos verán reflejadas las fechas de las sesiones en directo de sus programas y de todas las áreas temáticas que les ofrece CEUPERO.